Estas empresas presentaron el informe de evaluación y aplicación de acciones, dando cumplimiento normativo a los rubros de agua, aire, residuos peligrosos, residuos de manuevo especial, suelo, subsuelo, ruido, riesgo ambiental e impacto ambiental. Posteriormente, la PAOT dará el seguimiento y revisará de manera periódica la evidencia de cumplimiento de las acciones.